Es importante que las personas tomen en cuenta algunos signos clínicos de la prediabetes, ya que muchos la padecen y no se dan cuenta, expresó el presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes. Son personas que orinan con más frecuencia que antes, sobre todo son personas que dicen, fíjate que me estoy levantando en la noche a orinar y antes no lo hacía, y me levanto dos, tres veces a orinar y antes no lo hacía, y es una bastante cantidad, y en el día también, estoy en el trabajo y a cada rato me estoy levantando para ir a orinar y antes no lo hacía. Eso es muy llamativo. Otro signo clínico es que la persona tiene seda, comienza a tomar agua más que antes, y no está haciendo probablemente calor, y él mismo dice, yo estoy tomando más agua que antes, y claro, pierde bastante líquido y entonces toma bastante líquido para compensar, para equilibrar esa pérdida. Entonces ese es otro signo clínico. También estas personas, como que les baja el gas, ya no trabajan con la misma intensidad que antes. Son personas que a media tarde ya están con sueño, ya se quieren ir a la casa, ya no quieren estudiar, ya no quieren trabajar, o llegaron con la completa. Esos son por lo general los signos clínicos que más frecuentemente encontramos nosotros. Medina indicó que la diabetes se presenta en cualquier edad. A cualquier edad, eso puede ser niño chiquito de un año de edad, o viejito de 90 años de edad. La semana pasada tuve una señora, 84 años de edad, que estaba debutando con diabetes. Entonces, y la señora, nítida, entera, pero con un azúcar en ayunas de casi 180, diabetes. ¿Pero qué significa eso? Una diabetes diagnosticada a una edad tardía no debería de ser mayor problema para esa persona. Entonces, esos son los signos clínicos que atraen la atención al médico. Pero hay otras personas que tienen otros signos clínicos que pueden hacer pensar en una diabetes dentro de varios años. Y esas son las personas que son gorditas. Las personas que tienen barrillita, barrillita de contador, que le llaman, o de músico, que son panzoncitos. Esas personas tengan mucho cuidado porque ese aumento de peso es hormonodependiente. Hay otras hormonas que están ahí involucradas. Y la diabetes es más susceptible en ese tipo de personas que en otras. La prediabetes se presenta cuando el nivel de azúcar en la sangre es demasiado alto, pero no lo suficientemente alto como para considerarse diabetes. Noticias 12, Darlen Tellez.